La dejó usted ahora. No se emocione, no se emocione. Bueno, y tenemos nuestro bloque cultural porque con todos los viernes que estamos de este lado es porque tenemos música y tenemos acá una familia hermosa. Sí, me encanta. Qué lindo que nos visiten. Ellos vinieron temprano, ya están acá. Así que le damos la bienvenida a ellos, Sol de Roca. Muy buenos días. Gracias por estar acá en Informativo Federal del Amanecer. Buenos días, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Mara y a toda la producción de este programa que hizo posible que hoy estemos acá madrugando prácticamente. Exactamente. Eso es lo que tiene nuestro programa. La gente del mundo del espectáculo, los artistas, nosotros los hacemos levantar temprano. Así que bueno, muchas gracias. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir esto que hacemos con tanta pasión que es música en familia. Oriundo desde la localidad Presidencia Roca, un día decidimos venir a compartir nuestra música en la ciudad y hace siete años que vivimos acá en Resistencia compartiendo esto que es Sol de Roca. La verdad que emociona verlos así, a la familia. Sí, son muy lindos. Los felicito. Muchas gracias. Los felicito. Se ve mucho amor, mucho cariño, sobre todo por la música. Los ojitos de ellos me encantan. Sí. Me encanta. Bueno, eso es como cómo comenzó el grupo, cómo fue que se formó, que dijeron, bueno, vamos a hacerlo en familia. Ahí Paola le va a contar un poquito esa parte. Bueno, la verdad es que nosotros hacíamos música. Yo había comenzado desde chiquita y compartíamos música en las fiestas familiares. Mis abuelos vivían en el campo y todos los domingos nos juntábamos. Era música y compartir comidas. Y un día llega un hacedor cultural de Presidencia Roca, le mandamos un saludo a Luis Albornoz. Y habla con mi papá y le dice, necesito tres canciones nomás para la fiesta del Biblio Móvil en la Plaza Central. A lo que yo tenía ocho años, Santi tenía seis y mi papá le dijo, no, 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 no estamos preparados para eso. Y él le dijo, me dijeron tus vecinos que cantan los niños muy lindos, necesito tres canciones nomás. Entonces mi papá le dice que va a hablar con nosotros y habló. Santi le dijo que sí y yo a la primera le dije, no, ni loca. Tenía ocho años y le digo, no, ni loca, ni loca. Entonces ellos se ponen a ensayar en la pieza y yo me quedo ahí en la puerta porque me cerraron la puerta. Y después digo, ¿y si algún día ellos son famosos? Y yo me quedo acá. Entonces yo golpeo la puerta y me tragué mi orgullo desde chiquita. Y le digo, bueno, voy a intentar. Y ahí empezamos. Primero con tres canciones, luego a la gente le gustó mucho. Entonces ya nos llamaron para el próximo festival donde cantamos siete y fuimos sumando, sumando. Y ahora tenemos más de ochenta canciones en el repertorio. ¡Ochenta canciones! ¡Qué lindo, realmente! ¿Quién las escribe? Hacemos covers. Comenzamos con pop latino cuando éramos chiquitos. Después, por el tema de elegir un género, nos inclinamos para el folclore. Y mi papá compone también algunas canciones, tiene muchas. Y tratamos de ir compartiendo también eso. ¡Qué lindo! ¿Cuántos años tenés vos? Yo ahora tengo diecisiete y Santi diecin... quince. Ah, están seguiditos. ¿Y tienen más hermanos? ¿Ellas, tu hermana también? Ahí está la mini productora que estamos sacando nosotros también. ¡Muy bien! Muy bueno porque hacen todo en familia. Sí, todo en familia. Sí, me encantó. Así, bueno, si les parece podemos compartir con la música. Por favor, por favor. Sí. Adentro, de nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia. Igual que la calandria que azota el vendaval. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino en donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calandria que seca, recuerdos de fogones que invitan a matear. Al pie del cali canto la luna cuando pasa, veino mi serenata la cresta del sauzal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Y escucha que mis grillos están enamorados. Y lloran en la noche lamentos del sauzal, el tintinear de espuelas, el río allá en el vado. Y una noche serena alumbra mi penar. El tintinear de espuelas, el río allá en el vado. Y una noche serena alumbra mi penar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella. Arrieros musiqueros me ayudan a llegar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero. Allá en el cali canto a orillas del sauzal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra. Una luz que me alumbra en mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Son mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma. Sos mi luna cautiva que me besa y se va. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encantó! ¡Qué voz más dulce! ¡Muchas gracias! ¡Qué voz más dulce! ¡Me encantó! Hermoso, hermoso. Vamos a escuchar. ¿Otra más? Sí, vamos. Vamos a escuchar una más. Bueno, que nos cuenten antes de que... Sí, perdón. Si tienen algún fin de semana, algún evento, algo próximo que tengan o que se estén preparando para fin de año. O dónde los podemos ver, encontrar también. Nos estamos preparando para estar el viernes 21 en Majo. Es un nuevo lugar de cultura folclórica que estamos formando junto a otros grupos. Están todos más que invitados. Este viernes le toca a Sol de Roca. El otro viernes va a estar el grupo folclórico Pentagrama de Barranqueras. Así que están todos invitados. Pueden conseguirlas anticipadas contactándose con nosotros a través de nuestras redes sociales. Que son Sol de Roca Chaco Argentina en Facebook, en YouTube, en Instagram. Y el 11 de noviembre vamos a abrir nuestra propia peña en el salón de Punto Norte. Era Avenida La Prida. 399. 399. ¡Qué bueno! Con toda la familia trabajando. ¡Qué bueno ese crecimiento! ¡Muchos éxitos! Vamos a ir a acompañarlos. Por su oportunidad que nos brinda el dueño de Punto Norte. Y bueno, quisimos aprovechar para modo de organizar algo propio en esta lucha que venimos en Resistencia hace 7 años. Pero en sí Sol de Roca hace 9 años que está luchando por su sueño, por su música. Y bueno, agradecemos infinitamente a todas las personas que en este momento están conectados a través del link que me pasaron la producción. Gente de Buenos Aires, de Paraguay y así también como Marcelo Tinelli hasta el momento compartió 5 de nuestros videos. Nos ayudó a que nos conozcan gran parte del mundo. Gente de... No quiero mencionar porque me voy a olvidar de alguien seguramente. Así que saludo a toda la gente que siempre nos acompañó y bueno, y bienvenidos a los que se suman a partir de este programa también. Por supuesto que sí. Vamos con otra chacarerita que pertenece a Mariano Gómez desde un ayer a un mañana. Adentro. Se van cortando los cientos desde un ayer a un mañana. En mi pecho se desgranan estos versos que nacieron. Monte adentro de recuerdos florecido en mi nostalgia. Ahí va queriendo nomás. Por más que han pasado los años, yo aboco en la lejanía. El lugar donde vivía en aquella linda casita. Donde junto a mi guitarra pasaba las tardecitas. Eso. Parmitas arriba. Guitarra que alguna vez compartió mis soledades. Te llevo en la inmensidad dentro del pecho metida. Sos un milagro en mi vida, compañera en mil verdades. Al Padre eterno agradezco por todo lo que he vivido. Aunque mi infancia se ha ido y los tengo en mi memoria. Recuerdos que son historias de aquel ayer si no olvido. Segunda. Los sábados y domingos cuando mi tata llegaba. Cansado de la jornada, pero con gran alegría. Al compartir en la mesa el pan que nunca faltaba. Recuerdo que cuando niño al ritmo de los manceros iba amarrando mis sueños al palenque de la vida sin pensar que Dios un día también daría guitarrero. La que falta no más. La vida va de a caballo poniendo el alma en la armada. Tal vez en esta pillada hoy me acompaña la suerte. Aunque el tono de la muerte me da en la tropea. Sigo pialando recuerdos con el lazo del destino. Me otorga licencia el vino embriagador de nostalgias. Con nudos en la garganta y el corazón encendido. ¡Aplausos! Bueno, la verdad, muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias. La verdad no tenemos palabras. Muy dulce la voz de ella. Bueno, todos un gran equipo y una gran familia. Muchas gracias. Son hermosas familias. Bueno, y decirle a la gente también que estamos haciendo eventos por medio de Lotería Chequeña, por medio de Cultura, municipios, por privados. Y en realidad somos cinco, pero me dijeron que por razón de espacio veníamos equipos reducidos. Así que vinimos la familia Camargo. Y bueno, Sol de Roca al servicio de los que así lo requieran. Muchísimas gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias. Recordar las redes sociales, por favor. Sí, pueden buscarnos en Instagram, en YouTube y en Facebook como Sol de Roca Chaco Argentina. Y contactarse con nosotros a través del teléfono celular 3624-813178. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, deseamos todos los éxitos seguramente para la inauguración de sus pañuelos vamos a acompañar. Exactamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos despedimos. Ya nos despedimos o vamos a ir al bloque. Sí, ya nos vamos al bloque. Marcelo me está preguntando cómo salió el programa. No, todavía seguimos. Estamos todavía, Marcelo, estamos acá. Nos gustan tanto los viernes. Vamos a decir la verdad. No nos podemos ir. No nos podemos ir los viernes. Nos cuesta ir los viernes. ¿Nos vamos ahora sí? Ahora sí. ¿Nos despedimos con un tema de ellos? Por supuesto que cerramos el programa así. Sí, que nos despedimos con el tema de ellos y nos despedimos con todos ustedes. Feliz Día de la Madre para todas el domingo. Que pasen un excelente día junto a sus familias. Así que bueno, un abrazo para todos. Un abrazo a todas las madres y a todas las familias. Para la mamá de nuestro querido Mauro, allá de Santiago del Esteban. Así es. Un abrazo para todos. Y que tengan un gran fin de semana. Siguen por la pantalla norteamericana de Federal. Tenemos programación durante todo el día. Informativo a las 12. Tenemos pase mundial a las 18. Informativo a las 20. Ya está pasando el amanecer a las 20. A las 20. Al cierre. Sí. Y al cierre. Ya parece que hay que ir ya al cierre. Ya se me ríe, se me traba la lengua. No puedo no mandarme a algunos de ellos, ya saben. Que tengan un gran fin de semana y gracias por acompañarnos. Bueno, nos vamos con ellos. Por supuesto. Buen fin de semana. Voy a pensar en el pasado Si la luna nueva ya salió Y antes de que llegue la mañana Quiero arrebatarte el corazón Porque una noche no regresa Como el río nunca vuelve hacia atrás Quiero darte hoy lo que me pidas Y por la mañana Dios dirá Cantamos todos Y así, así, así Bailar contigo Y así olvidar penas de amor Y así, así Estar contigo Y así, así Juntos tú y yo Gracias Un saludo a todas las madres en su vida Muy especial Y también para nuestra mamá Mariela Que nos está viendo Sol de roca Si una sombra ves en mi mirada No hagas caso No le prestes atención No quiero perderte en esta noche Por un viejo dolor del corazón Cuando el fin despunte la mañana Con un beso al dormir te dejaré Un sabor a miel sobre tu almohada Y un recuerdo de mi amor sobre tu piel Y así, así Bailar contigo Y así olvidar penas de amor Y así, así Estar contigo